hola que tal aquí ferahd con otro vídeo y bueno pues hoy les traigo tres productos que no tienen nada que ver ninguno con el otro los fui pidiendo conforme los fui necesitando me los trajeron mis amigos de amazon son tres productos que insisto no tienen nada que ver uno con el otro pero me los ha recomendado mucho los he visto en muchos reviews en muchos comentarios en muchos lugares en sitios en internet donde se ve que tienen buena calidad vamos a abrir uno por uno y se los quiero mostrar en este momento vamos a empezar con el el anchor powerport el anchor es una marca muy reconocida aquí en méxico no no la había escuchado mucho pero es una marca muy reconocida en todo el mundo ya ya había visto algunos comentarios y algunos reviews en otras en otras partes y vamos a abrirlo en este momento les voy a decir qué es de hecho dice aquí america number one usb charging brand o sea se hace la marca número uno de cargadores en américa en américa o sea en eeuu o que allá es américa viene el pues el cargador viene el cable de corriente aquí es como un adhesivo este es un cuadrito de adhesivo me imagino que es para ponerlo sujetar en alguna parte vamos a abrirlo este es el cargador para seis dispositivos seis dispositivos al mismo tiempo anchor se caracteriza por hacer productos de muy buena calidad es un plástico que se ve bastante resistente trae la tecnología y que esta tecnología según lo que leí es sirve para mandar corriente en cada uno de los de los puertos usb mandar corriente o amperaje mejor dicho ya ya ves que los iphones o algunos los samsung o las ipads algunas tabletas o algo manejan diferentes amperajes para poderlos cargar y esta tecnología y te permite que cada puerto según lo que tú conectes aquí es lo que el amperaje que te va a mandar entonces ni más ni menos esa es la ventaja lo conectas lo aquí lo pones a cargar puedes cargar seis dispositivos al mismo tiempo me lo han recomendado mucho la marca anchor así que este vamos a ver qué tal está lo voy a empezar a utilizar y con este pegamento que viene aquí bueno una un cuadrito aquí de adhesivo lo colocas y ya sé que lo puedes poner así en tu en tu buró en alguna mesita que tengas ahí a un lado de la cama en tu escritorio lo puedes poner así lo puedes poner así para que no se mueva bueno ya ya como tú quieras y me lo había recomendado mucho lo voy a empezar a probar ya quería abrirlo desde que llegó pero voy a esperar a que a que a que lo abra aquí ante ante mis amigos que me siguen bueno ahora también pedí esto también lo había visto recomendado por muchas partes la marca la marca IOT o no sé cómo se pronuncia IOT o IOT no sé si lo ven por ahí IOT es se caracteriza por ser por hacer productos para colocar en las entre muchos otros no para colocar tus dispositivos en el vehículo en la bicicleta en la motocicleta lo que sea vamos a abrirlo me lo han recomendado mucho también tenía muchas ganas de ya de de abrirlo este bueno aquí está vamos a abrirlo consta de varios varias piezas con un pues instructivo más o menos esta la caja sirve para eso es una es una montura un montaje para auto para escritorio IOT no viene ningún modo de hacer y si one touch 2 y si one touch 2 quizá este lo colocas ya sea en el escritorio a la altura que tú quieras creo que lo puse al revés así a la altura que tú quieras lo lo aprietas este también lo aprietas aquí y aquí lo tienes es una porta smartphone portacelular lo puedes poner en la ventila del del carro digo en la ventila en el parabrisas o en el vidrio puedes poner así lo puedes poner así puedes inclusive traer la opción de aquí hay otro tornillo donde puedes abrir más el brazo para que quede más largo y una de las cosas que más me llamaba la atención es la 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 el sistema que maneja IOTI o IOTI como se llame IOTI es que tú pones aquí tengo mi teléfono tú lo abres lo abres de esta forma y tú agarras tu dispositivo o tu teléfono lo pones así y aprieta te lo sostiene aflojas un poquito aprietas y ya lo puedes ver inclusive horizontal está bastante bien IOTI vamos a ver qué tal está lo voy a probar por un por un buen rato y pues bueno vamos a a ver qué tal está y por último les quiero traer yo tengo un un playstation vita pero de la primera generación la yo no sabía que había varias generaciones pero tengo un playstation vita portátil un videojuego una consolita portátil que de hecho lo tengo aquí atrás aquí está me gusta siempre me gustó por el tamaño de la pantalla y por el tipo de juegos que maneja pero siempre fue muy incómodo estar usándolo así playstation nunca se ha caracterizado por por hacer muy ergonómico sus productos portátiles desde inclusive el playstation el psp el playstation portátil inclusive el el psp go también está aquí atrás acá ninguno se caracteriza por ser muy ergonómico yo estuve buscando y había muchos adaptadores que te funcionaban como para hacerlo más ergonómico y poder jugar más cómodamente pero resulta que me habían dicho que tenía que checar que fuera de la serie 1000 o el modelo de la serie 1000 de playstation vita y no fuera de la 2000 entonces yo checando en amazon que fue donde lo compre este el único no es lo que todavía existe porque el modelo 1000 fue el primero que existió luego sacó playstation el modelo 2000 y este es el producto es el la hand grip nexilux para ps vita 1000 1000 series aquí está que es el que yo tengo la mayoría tienen 2000 realmente es muy sencillo nada más viene el el hand grip no viene el instructivo ni nada y se supone que debo de ponerlo así y así pues parece que ahí lo lo le pones el seguro ahí tiene un segurito aquí y lo pones así y lo aseguras y ya te queda el el playstation vita más cómodo para jugar de hecho queda bastante cómodo aquí podemos encender el el playstation vita y puedes acceder a todos los controles como si estuvieras usando algún control de 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 playstation 4 o de xbox entonces aquí aquí está se sujeta bastante bien muy firme y pues bueno vamos a ver que tal funciona lo vamos a probar un ratito más aquí está bien bastante bien desde la marca repito nexilos muy bien pues eso es todo es todo lo que quería mostrarles gracias por por ver este vídeo gracias por suscribirse a mi canal eh todas las cosas y tonterías y accesorios que eh o gadgets que me gusta comprar eh yo se los muestro aquí espero que tengan la misma opinión que que yo algunos quizás no sean tan buenos como yo pensaba algunos si algunos pasan sobre mis expectativas pero es un es un comentario y una opinión muy muy personal de alguien que quizás no es muy experto en esto pero que me gusta mucho el rollo esto de los gadgets gracias por por ver este vídeo nuevamente suscríbanse a mi canal por si quieren ver más accesorios y nos vemos en el próximo vídeo eh ya había visto algunos comentarios y algunos reviews en otras en otras partes y vamos a abrirlo en este momento les voy a decir les voy a decir que es de hecho dice aquí de hecho dice aquí America's number one USB charging brand o sea se la marca número uno de cargadores en América eh son tres eh productos que insisto no tienen nada que ver uno con el otro pero me los han recomendado mucho los he visto en muchos reviews en muchos eh eh comentarios en muchos eh eh lugares en sitios en internet donde se ve que tienen buena calidad vamos a abrir uno por uno eh y hola que tal aquí FerHD con otro vídeo y bueno pues hoy les traigo tres productos que no tienen nada que ver ninguno con el otro eh los fui pidiendo conforme los fui necesitando me los trajeron mis amigos de Amazon y se los quiero mostrar en este momento vamos a empezar con el 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 Anker Powerport el Anker es una marca muy reconocida eh aquí en México no no la había escuchado mucho pero es una marca muy reconocida en todo el mundo eh en América o sea en Estados Unidos ¿verdad? porque allá es América eh viene el pues el cargador eh viene el cable de corriente eh aquí es como un adhesivo este es una un cuadrito de adhesivo me imagino que sí